¿Estás a tope? No, hombre, yo lo que vengo es a ayudar, en lo que yo puedo, pues ayudo. Me imagino que es un momento especial, ¿no? Es un momento muy especial, pero también he tenido suerte. Otras personas no han podido tener la suerte que he tenido yo, porque yo llevo ya 12, 14, 16 años y no he vuelto a tener ningún problema. Es más, también mi hija, y mi hija está como una rosa. Y mis nietos ni te cuento cómo están. Gracias a Dios. La verdad es que, ya te digo, que mi hija está estupenda, y si me llaman y vengo y puedo ayudar en lo que sea mínimamente, pues aquí estoy. ¿Y qué te parece el cartel de lujo? ¿El qué? ¿En el de padres? Bueno, es una preciosidad. No lo había visto, como estaba de espaldas, no lo había visto, pero es una preciosidad, es preciosa. Sí, pues hace falta, hace falta, porque cualquier, el mínimo que puedas hacer o colaborar o lo que sea, ya es importante, porque hay personas que podemos, pero hay otras que no. Claro, sí, sí, todo lo que sea apoyar cosas que creo yo que están bien, pues por eso he venido. Y luego también, porque Terelep a veces es mi tía, y como, bueno, yo ya he visto la obra, pero por ser el día que es hoy, bueno, pues hace el reestreno, digamos, y es a beneficio de la Fundación Contra el Cáncer, pues digo, pues la voy a ver otra vez. ¿Estoy viendo la foto de los pacientes? Yo creo que sí, que está siendo muy bonito, y también por vuestro apoyo. Fundamental, ¿no?, que se haga este tipo de iniciativas. Claro, claro, yo creo que sí, que entre todos, pues mira, no nos cuesta nada, es algo bonito, y uno y otro, pues vamos apoyando una causa, ¿no? ¿Terele, aparte, no ni nada para los que nos quedan? Terele, es que es muy buenísima actriz, y claro, la gente en cuanto la ve, pues se entusiasma, y le está pasando lo normal, lo que le tenía que pasar, que es que, pues eso, que está consiguiendo muchos premios, y mucha, pues la gente que está muy reconociendo mucho su trabajo. Por supuesto, yo soy uno de los muchos españolitos que pasó por una circunstancia dura hace 16 años, yo también he tenido cáncer, y colaboro, todo lo que pueda, con la Asociación Española, que me parece que hace una labor genial, de ayuda, de colaboración, y sobre todo de amor a la gente. Así que, acordaros, cuando dejéis ese pequeño óvulo, el día que se hace la coestación y tal, acordaros de lo importante que es la labor de esta asociación para todos. Un besote. Yo no sé si es el mundo de la cultura, en este caso lo hago a nivel personal. Yo me imagino que igual que a mí me ha pasado, le habrá pasado a gente de otras muchas profesiones. Pero estoy, y estaremos siempre con ellos, eso está claro. ¿Es verdad que la sociedad está más concienciada? Yo creo que es que somos más cultos, y eso es importante. La cultura, la información, pues lo que hace es abrir muchas puertas, y sobre todo, darte cuenta de lo que tenemos encima, ¿no? Y de lo importante que es este proceso, y lo que es este movimiento. A vos. Preciosa, como siempre, esta asociación, lo estaréis viendo, que trabaja como ninguna. Y es genial, porque nos une cada vez más. Es emocionante, ¿no?, ver a la gente del mundo de la cultura apoyando también a la asociación. Es genial, genial. Me parece fantástico que con esta obra se done y efectivamente se unan a toda esa gente que sabemos que lo está pasando mal. Algunos de ellos han venido, nos han emocionado mucho, nos han preguntado que están pasando. Sí, lo sé. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están sufriendo a los niños? ¿Y a los familiares? A los familiares. Hombre, yo he vivido la enfermedad de mi hermano Paco, y yo no sé si él es típico, porque vivió la enfermedad con una alegría, con una fuerza, que nos la transmitió muy bien a los demás. Yo, el mensaje que puedo dar a la gente que lo está padeciendo es que sea fuerte por uno mismo, pero sobre todo por los que están a su alrededor, que se tiene una impotencia que a veces... Y si ellos están bien, te va a reflejar a ti también. O sea que hay que pasarlo y tratar de consolar de alguna forma con tu fuerza a los demás.